Ya se lo hace, ¡por favor! Si, que nada que ande de negro de miedo, ¿es que? ¿Como carajo de su en la concha de oro? Si tiene zoom, mirad ahí boludo ¿Esto te pone el precio con el teatro? No, no, dame cámara No sé boludo y ahora que es como el cantor para allá que el cantor oye que cae trompa en el norte se va a traer el celular no quiero que me formo de verdad no quiero que aquí tenemos el chico es el campeonato este que es el campeonato es el campeonato es el campeonato en la serie en el año el campeonato el campeonato el campeonato un poco el campeonato decimos el campeonato la el campeonato la de No, 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 vos no. Aplausos para vos no. Esto es de hacer clic a la cámara. No, hagamos un dodecaedro. No hagamos un dodecaedro. Hagamos un estreno regular. Bueno, voy a ir. ¿Qué es tu celular? Qué dicioso, güey. ¿Qué celular es? Todo, todo. No. ¿Cómo se llama? Sí, ya le tengo. Prendese uno, prendese uno. Ando caro al espero. Aplausos para vos no, aplausos para vos no, se cubre por mi amor y atrás la vamos a pasar de sol, os darás de calo. Cuando le acercas a las veces, te cubre por mi amor y atrás la vamos a pasar de sol, os darás de calo. Aplausos para vos no, te... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Toma que ande eso de arriba! ¡Toma que ande eso de arriba! ¡Toma que ande eso de arriba! ¿Qué? ¡Ribu! ¡Pareja de familia conocida! ¡Ahora no sí! ¡Los amores y te confesese que quiero! ¡Gracias efficiency! ¡Acá! No puede haber tiempo ¡Es como Matías! ¿Cómo prends las espasas que nos puedes aprender? ¡Amores! Matías ¿Puedo ver de qué? Aquí vemos un aspecto volador La parte de arriba parece Hay una parte de abajo Hay una parte de abajo Poris Hay una parte de abajo El Falls Otramón La Paz 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 para que quede a con la 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 lo vamos a todo nos abandonaron porque se pueden ver que eran putos que se van a hacer os ves a algo me tocó en la otra ah nomás tengo la otra accidentalmente se te hizo una otra me cae manos como agarres como agarres eso es excepcional